¿Qué es la sala de las escuelas? Entonces la idea de este ciclo es que puedan venir, fue una idea que tuvo mi papá siempre desde hace mucho tiempo y que él luchó mucho por esto, de poder educar desde las primeras edades a ser público para que una vez que sean adultos puedan tener el hábito y la costumbre de concurrir al teatro, de conocer el teatro. Así que bueno, muy contentos, muy felices de que es una movida colectiva de todas las salas de teatro a través de la Asociación de Salas de Teatro Independiente del Chaco, con el apoyo obviamente del Instituto de Cultura y del Ministerio de Educación. En el interior también hay funciones, además son elencos chaqueños todos los que actúan, también dándoles trabajo a los elencos, dándonos un ingreso más a las salas. Felices de que los niños, niñas en este caso, a nivel inicial, puedan disfrutar de un espacio como este y los que van a seguir disfrutando en salas independientes, poniendo en valor y poniendo como protagonista al teatro, a los títeres y a todas las artes escénicas. Las obras seleccionadas, el contenido de cada una de las obras está específicamente, digamos, dirigida a esos niños, a esos sujetos, ya sean de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario. La verdad que muy contentos de poder disfrutar con los chicos y bueno, es una experiencia nueva porque es salita de cuatro, así que es la primera vez que venimos al teatro. ¿Están contentos de venir por primera vez al teatro? ¡Es una película! ¿Están ansiosos por la obra? ¡Sí! ¿Se imaginan qué va a haber o qué les va a tocar de función? ¡Nacer! Sí, es una linda experiencia para que los chicos puedan disfrutar algo tan lindo en esta edad y sobre todo los eventos que son gratuitos y la posibilidad de invitar a las instituciones de la provincia. Así que feliz por ellos y bastantes niños asistieron hoy. ¿Están contentos por ver la obra de teatro? Sí, están con muchas ansias para ver qué va a haber arriba del escenario. Sí. ¿Qué les gustaría que haya? ¿Qué les gustaría ver? Jugar. Estamos muy contentos, sí, sí, sí. ¿Están contentos por participar de la obra? ¡Sí! Muy bien. ¿Qué se imaginan que van a ver ahí en el escenario? ¡Títeres! 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 ¿Tienen muchas ganas de ver ya la obra? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Arranquemos!